Desde Valledupar, Cesar, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció el esclarecimiento de la muerte de dos menores de edad en zona rural de esta capital. Este es un nuevo resultado del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la atención de delitos que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en el que aplica la Ley 2098 del 6 de julio de 2021, Ley de Cadena Perpetua para Asesinos y Abusadores de Niños. Atendiendo los argumentos de un fiscal seccional, Cesar, un juez de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo, y Davis Rapalino García, presuntos implicados en la muerte de dos menores de edad. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de julio en una finca ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, Cesar, donde fueron asesinados dos adolescentes de 12 y 15 años. Labores de policía judicial evidenciaron que Pérez Pertuz habría ingresado al lugar de manera violenta en compañía de García, al parecer preguntando por uno de los residentes de la finca. Se presume que al no encontrarlo arremetieron contra dos mujeres a quienes habrían golpeado en varias oportunidades. Además, se estableció que cuando los menores observaron las agresiones e intervinieron, los hoy procesados los habrían herido en múltiples oportunidades con arma cortopunzante, causándoles la muerte. Pérez Pertuz fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar gracias al aviso de los vecinos, mientras que García fue detenido por las autoridades en una casa del municipio de San Diego, Cesar, el pasado 27 de julio. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado, el cual fue aceptado por los dos. La Fiscalía esclareció este hecho de forma rápida. Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años. Por estos hechos fueron enviados a la cárcel por juez de garantías Luis David Pérez Pertuz y David Rapalino García, quienes aceptaron cargos y por ende responsabilidad penal. Este es el primer caso en Colombia, en donde se aplica la ley de cadena perpetua para asesinos y abusadores de niños. Nosotros, en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres en las ciudades y a la mujer rural.